Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto News. Hacía algún tiempo que no grababa un nuevo vídeo para el canal y de esta vez aprovechando el acuerdo de colaboración con CoinTracking, que para los que no conocen CoinTracking es un portfolio tracker, o sea que podéis seguir todos los movimientos en tiempo real de vuestro portfolio de criptomonedas. Tiene integraciones con varias blockchains, con varios exchanges, etc. Y además tiene funcionalidades obviamente para el reporting de los impuestos. Genera informes, permite con toda la información que tiene disponible, permite tomar decisiones a final de año para preparar efectivamente esa declaración de la renta. Y bueno, creo que sería importante hablar un poco de esta herramienta y con un experto, un experto en estos temas, también colaboradores de CoinTracking, una empresa bastante conocida a nivel nacional en estos temas, de asesoría fiscal y de consultoría también fiscal, que ahora de seguido os voy a presentar, pero antes vamos a pasar nuestro vídeo. Y bueno, damos las bienvenidas a Jesús. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aceptar la invitación para estar aquí en el canal, hablar un poco no solo de CoinTracking, pero también de vosotros, ¿no? Del servicio añadido que prestáis también en conjunto y en colaboración con CoinTracking. Al final, complementáis el servicio que ofrece CoinTracking en varios aspectos. Es así, ¿no? Exactamente, sí. Al final, pues CoinTracking es una herramienta, pero es una herramienta que crea una empresa alemana. Son ellos alemanes, he estado yo allí en Múnich, en sus oficinas. Y claro, al final dan servicio a todo el mundo. Y entonces, pues bueno, dentro de España, pues claro, pues tampoco tienen ellos gente que hable perfectamente español, etc. Así que nosotros les ayudamos, pero cuando hay algún tipo de duda especial, etc., pues podemos, entramos nosotros directamente y encontramos la parte fiscal, la parte española y encima hablamos castellano. Eso es, el conocimiento específico de las leyes y de las reglas de cada país, pues es un mundo. Con lo cual, ellos necesitan obviamente tener el apoyo de expertos en esos temas en cada uno de los países. Y vosotros, pues, hacéis ese papel en el caso de España. Compartiendo aquí un poco la página de CoinTracking, al final de lo que vamos a hablar no es tanto de esos servicios de seguimiento de portfolio, etc., porque eso es, digamos, la base de CoinTracking. Pero vamos a hablar del servicio integral de CoinTracking. El servicio, digamos, de valor añadido a parte del que ya ofrece CoinTracking y que en el cual vosotros, pues, tenéis un papel especial. Si nos situamos en el país de España, aquí abajo, servicio fiscal, pues aquí identifican nuestros asesores fiscales certificados, comprobarán su cuenta, prepararán la declaración de la renta y la presentarán en su nombre. Y aquí hay varios servicios, obviamente, cada uno con su detalle, su complejidad y obviamente también con su valor, ¿no? Y aquí, como podéis ver, para cada uno de ellos, que ahora Jesús luego nos explicará y entrará un poco en el detalle, pues el servicio prestado para España es por Cripto Legal España Consulting o CL Cripto, ¿no? Como creo que os conocen en el medio. Cuéntanos un poco, entonces, cómo funciona esta, digamos, esta colaboración con CoinTracking, cómo habéis llegado hasta ellos y cómo os han seleccionado, entonces, como partner especializado de estos temas en España. La verdad es que, claro, nosotros llevamos trabajando con CoinTracking desde 2016, entonces, claro, tenemos una gran experiencia, ¿no?, de cómo funciona. Consideramos, la verdad, que es de las mejores herramientas que hay, hemos revisado muchas, ¿no? Porque, claro, nosotros, nuestro despacho, que es Consultoría Legal Cripto, CL Cripto, nos dedicamos exclusivamente casi a la fiscalidad y legalidad cripto. Entonces, claro, nuestra principal función es ayudar a la gente, pues, a cuadrar sus movimientos cripto y para eso utilizamos, pues, CoinTracking, ¿no? Lo llevamos utilizando desde 2016 y, claro, somos una empresa en la cual estamos ocho personas, ocho técnicos especializados en fiscalidad de criptodivisas. Entonces, claro, dentro de España, por decirlo así, pues, somos unas consultoras exclusivamente cripto, es decir, a nosotros si nos viene alguien que vende muebles o que es constructor y no tiene nada de Web3 Cripto, no le aceptamos como cliente, tiene que irse a otro despacho. Nosotros somos exclusivamente cripto. Entonces, dentro de España, pues, que tengan ocho personas exclusivamente cripto, pues, yo creo que no hay ninguna, o igual puede haber una o dos, pero que sean exclusivamente cripto... Eso es muy buen dato. O sea, vosotros exclusivamente trabajáis en este medio, con lo cual yo creo que más conocimiento y más expertise de este tema no creo que haya nadie, porque efectivamente, como decís, estáis desde 2017, habías dicho, ¿no? Empezamos en 2015, 2016, empecé yo ya a... Y lo bueno es que hay un timestamp porque, claro, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube y en 2015 ya hablábamos de fiscalidad de criptomonedas en nuestro canal de YouTube y, por lo tanto, pues, ya está el timestamp, ¿no?, que siempre nos marca muy bien la blockchain, ¿no? Y entonces, claro, somos ocho, somos muchos, todos somos criptoinversores y, claro, desde 2016, utilizando Cointragging, pues, al final tenemos muy buena relación con ellos y, bueno, pues, al final somos un full service partner único en España y lo que les ayudamos, por decirlo así, es a integrar las novedades fiscales que hay cada año en España. Ahora, por ejemplo, hace poco estaba hablando, pues, con Patrick, uno de ellos, uno de los técnicos fiscales que tienen allí, pues, para explicar ese modelo 721. Y, entonces, un poco el acuerdo que tenemos de full service partner es que si alguien entra en la página web de Cointracking y revisa, por decirlo así, y quiere contratar algún servicio especial que ellos no pueden dar, pues, dentro de España nos lo derivarían a nosotros para poder ayudarles. Ok, importante. Y también me comentabas un poco en el backstage que, igual, más importante que la propia declaración de la renta es el análisis que se debe realizar antes de final de año de cómo van vuestras inversiones, ¿no? De forma a poder tomar decisiones para realizar, digamos, pérdidas o ganancias en función de los resultados. Si nos puedes comentar también un poco sobre ese tema. Sí, al final yo creo que es la diferencia entre rellenar un modelo, que es hacer la renta, o planificar ese modelo, planificar cuántos impuestos quieres pagar, ¿no? Si alguien nos llega a nuestra consultora y viene en enero, en febrero o en junio para hacer la renta, pues, ahí lo único que podemos es coger todos sus movimientos, agruparlos, sacar y hacer un informe fiscal y declarar lo que fuera, ¿no? Sin embargo, tenemos un servicio de muchísimo valor añadido, que lo hacemos entre octubre y diciembre. Claro, en ese momento lo que hacemos nosotros es metemos todos sus movimientos de cripto en Cointracking, lo revisamos todo muy bien y determinamos a octubre o a noviembre o a diciembre cuánto dinero están ganando ya que han plasmado, que han generado directamente la ganancia, ¿no? Una vez que tenemos ese dato, ¿qué hacemos? Revisamos las ganancias y pérdidas no realizadas. No realizadas. Eso es, que Cointracking la verdad es que te da un informe perfecto en el cual te dice, mira, pues has comprado, vamos a poner Bitcoin a, yo qué sé, a 60.000 en el peor momento, ¿no? Y a fin de año lo tienes en diciembre en 40.000. Oye, pues igual si lo vendes ahora generas 20.000 de pérdida. Entonces, ¿nosotros qué le hacemos a los usuarios? Mira, Paulo, por ejemplo, mira, estás ganando 60.000 euros con diferentes movimientos que has hecho desde enero hasta noviembre. 60.000. Y, ojo, que igual si vendemos este Bitcoin que tienes, aunque después lo vuelvas a comprar, es decir, no te estoy diciendo que lo pierdas, lo vende, te costó 60, ahora vale 40, generamos 20.000 de pérdida, hace que reduzca tu tributación y si quieres lo recompras para que no pierdas tu... ¿Y el 1 de enero? ¿El 1 de enero tendría que ser la recompra? No, lo puedes recomprar en el mismo momento porque ahí entendemos que no aplica una norma anti-aplicación que se llama... Ah, vale, vale. Pero lo que sí que es importante de eso es poder tomar decisiones, es decir, si a octubre, noviembre o diciembre puedes analizar qué ganancias o pérdidas tienes, en ese mismo momento puedes tomar decisiones para realizar otras ganancias o otras pérdidas con el objetivo al final de optimizar tus impuestos. La idea es, determina tú más o menos, en la medida de tus posibilidades, cuánto quieres pagar, porque después llegas sino a junio y dices, oye, pues me sale a pagar tantísimo o me salen muchas pérdidas. Bueno, si lo hubieras hecho un poco antes, lo hubiéramos podido, pues igual, optimizar y desde luego lo utilizamos gracias a CoinTracking, creemos que es una herramienta fantástica ya no solamente para hacer todo el traqueo, sino para hacer esta planificación fiscal para optimizar impuestos. Muy importante, muy importante. Vosotros, no lo hemos hablado, estáis ubicados en Madrid, ¿no? No, estamos en Zaragoza. Eso es, estamos en Zaragoza, estamos aquí, las ocho personas que somos ocho técnicos, estamos en Zaragoza y teníamos una oficina en Madrid, en Cripto Plaza, lo único que era un coworking donde estaba solamente el mundo cripto, la verdad es que estaba fenomenal porque había un montón de gente y todo el mundo pues tenía su pata cripto, ¿no? Porque solamente era para Cripto Plaza, pero lo han cerrado hace dos meses y por lo tanto ya no lo hicieron y por lo tanto ya nada, nos volvimos a... Estamos solamente con la oficina de Zaragoza y por ahora en Madrid no tenemos. Pero bueno, creo que las formas para este tipo de temas no hace falta desplazarse físicamente, tal como estamos haciendo este vídeo, pues ya de forma remota se puede hacer todo. Claro, sí, nosotros fíjate llevamos, desde luego damos servicio a nivel nacional, ya no solamente de hacer rentas, sino de inspecciones, de hacienda, que las estamos haciendo todas online, etcétera, o cualquier tipo de planificación o sociedad, etcétera, pero es que también hacemos el servicio de consultoría por Zoom o por Meet, que ya lo íbamos haciendo desde 2017, es decir, desde 2017 ya hacíamos consultoría por Meet, en la cual lo mismo, pues abriamos el ordenador, el cliente me consultaba todas las dudas y nosotros le respondíamos pues cara a cara todas las dudas que tenía o, por ejemplo, compartíamos pantalla para ayudarle a optimizar su point tracking, decía, oye, esto aquí cómo se mete, esto cómo se ajusta, no sé qué, pues nosotros compartíamos pantalla con él y la verdad es que ya desde 2017 hemos sido pues desde luego pioneros en este tipo de consultas, que ahora ya es muy frecuente, pero bueno, en esos momentos donde todavía no era tan normal este tipo de consultas, pues ya estuvimos haciendo y por lo tanto, aunque estamos en Zaragoza, pues estamos haciendo un servicio a nivel nacional, desde luego total. Me imagino que también daréis servicio a clientes internacionales cuya residencia fiscal también esté en España, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Nosotros, eso sí, estamos especializados, Pablo, en fiscalidad española, es decir, hay otras empresas que están especializadas también en fiscalidad extranjera, etcétera. Bueno, nosotros al final, nuestro expertise a día de hoy, donde nos sentimos cómodos y dominamos perfectamente la materia y las inspecciones, etcétera, pues es en España y a día de hoy, desde luego cualquier persona, da igual de dónde sea su nacionalidad, con tal vez que sea reciente fiscal en España, tenga que tributar aquí, pues tendrá que hacerlo. Eso sí, no descartamos que en un futuro pues podamos salir fuera y haremos por ahí algún plan de expansión, pero bueno, iremos siendo ahí cuando podemos hacerlo. Muy bien, fenomenal. ¿Alguna cuestión así específica de la fiscalidad en España que creas que es importante mencionar? Ya has mencionado el modelo 721, que es, digamos, una novedad para este año. ¿Alguna cuestión más que creas que sea importante? Sí, una cuestión clave este año. Este año 2024, la verdad es que cambia todo respecto de años anteriores en la parte de fiscalidad de criptomonedas, porque a partir de este año, a partir de 31 de enero de 2024, Hacienda va a tener muchísima información de todas nuestras criptomonedas a través de un modelo, que es el modelo 132, y otro modelo que es el 173. Hasta ahora, te pongo un poco en antecedentes, hasta ahora, Paulo, Hacienda no sabía casi información de nuestras criptomonedas. La única información que sabía era si yo desde mi banco, desde el banco Sabadell, por ejemplo, enviaba dinero a Binance, o a Coinbase, o a Bit2Me, o a BitBase, o a cualquier exchange, como el banco ya tenía trackeadas las cuentas de estos exchanges, después le hacía un resumen a Hacienda. Le decía, mira, Jesús, con este NIP, ha enviado 10.000 euros a BitBase. Vale, pues el propio no sabía si había comprado cripto, si lo había dejado, si había comprado ante USDT, no sabían nada. Y desde luego no sabían nada si desde ahí yo lo movía a otro lado, etc. Entonces, solamente sabían eso y sabían también al revés. Cuando desde Bit2Me me ingresaban dinero en mi banco Sabadell, pues el banco Sabadell decía, ojo, Hacienda, atento, que este ha recibido dinero, pero no sabemos si ha ganado, si ha perdido, etc. Esto era hasta el año pasado. Es decir, Hacienda es simplemente ciega, ciega. Este año, ¿qué va a pasar? Pues que este año Hacienda ya no va a estar ciega, va a estar tuerta. Es decir, de un ojo va a haber y del otro no va a haber. ¿Qué es lo que va a haber? Pues va a haber todos los exchanges españoles, todos los exchanges que están... ¿Registrados junto del Banco de España, me imagino? Bueno, no es obligatorio porque también hay algunos registrados en Banco de España que no son españoles. Por ejemplo, Coinbase y Cracken, por ejemplo, están registrados en Banco de España, pero al no ser españoles y no tener aquí una empresa, no tienen que dar esa información. Pero, por ejemplo, Bit2Me, BitBase, Kryptan, Binance, GBTC, los principales exchanges españoles y Binance, por decirlo así, están registrados. ¿Y qué información le tienen que dar a Hacienda? Pues le van a dar a 31 de enero, le van a decir cuánto teníamos, es decir, dentro de 10 días le van a decir a Hacienda cuánto teníamos exactamente a 31 de diciembre cada una de nuestras criptomonedas. Y dirán, mira, Paulo, con este link, que tiene esta dirección en esta calle, que tiene, no sé qué, porque el CAIT ya te lo han hecho, mira, tiene 31 de diciembre, 10 bitcoins que vale 400.000 y 3, no sé qué, que vale tanto. Eso es un dato que le dan. Modelo 132. Pero es que el 133 todavía es peor, porque van a decir todos los movimientos que has hecho durante el año. Entonces van a decir, mira, Paulo ha enviado, me ha traído al exchange 20.000 euros el día tal. Paulo, 10 días más tarde, vendió los euros y compró Bitcoin a este precio y compró tantos Bitcoin. Más tarde, mira, el día tal, vendió los Bitcoin y nos los cambió por Ether. Entonces, claro, date cuenta que para cualquier persona, a partir de ahora, a 31 de enero, vas a ver a Hacienda todos los movimientos que han hecho en bastantes exchanges, entre ellos Binance. Claro que es tan popular. Y, por lo tanto, este año lo que hicimos, cambia todo. Hasta ahora Hacienda no sabía nada y, por lo tanto, había gente que no declaraba. Y, bueno, si no había traído el dinero a banco ni había sacado de banco, era difícil que te pillaran. Pero si este año Hacienda va a saber muchos movimientos. ¿Qué es lo que no vas a ver? Todo lo que está en Wallet, Call Wallet y Hot Wallet, que no lo vas a ver, todo lo que esté en exchanges en el extranjero. Y lo que está en exchanges en el extranjero, si tenemos más de 50.000 euros en el extranjero, lo tenemos que declarar nosotros, con el modelo 321, cada uno. Entonces, claro, este año, pues lo tengo, Paulo, que es un año clave. Es un año en el que hay que cambiar un poco la mentalidad y si hasta ahora decíamos, bueno, hasta ahora lo que decíamos era, hay que tributar, sí, porque la legalidad dice que hay que tributar, pero es difícil que te pillen. A partir de ahora no, a partir de ahora se han hecho movimientos, hay que tributar y encima es que va a ser muy fácil, muy fácil que te pillen si no lo haces. ¿Por qué? Porque el NIF de Paulo es este y sé que ha vendido cripto. Y entonces va a ir a tu renta y va a decir, oye, Paulo, ¿has rellenado la casilla 100, por ejemplo? En esta no has rellenado nada, que justo es donde tienes que poner las ventas. Si aquí no has rellenado nada y aquí este exchange me dice que tú has vendido, te voy a llamar porque acto seguido sé que tenías que haber declarado algo. Entonces, por eso digo, este año 24, el que no declare este año va a tener problemas seguramente porque a Hacienda le puede llamar. Entendido, entendido. Y es muy buen dato y efectivamente es algo clave que cambie este año y que debería ser del conocimiento de todos. Por lo tanto, gracias por esa información que yo creo que es vital para quien esté preparando ya la declaración de la renta, pensando en la declaración de la renta, que lo tenga en cuenta, obviamente, y que se prepare para efectivamente aportar esa información si es que no lo hizo en los años anteriores. Bueno, yo creo que con esta información que es bastante importante, podemos dar por finalizada la entrevista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que es importante no solo hablar de CoinTracking, pero también de vuestra asesoría fiscal, porque efectivamente es una, si no la más importante en España para estos temas. Y como tal, queda la recomendación para los que asistan a este vídeo y tengan necesidad o tengan dudas a la hora de declarar la renta y incluir toda la información y transacciones de cripto, pues que sepan que hay alguien, alguna empresa con la que pueden contar para ayudarles en el proceso. Por eso, gracias Jesús. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y nada, por toda la labor que haces. Enhorabuena. La verdad es que me da gusto, al final entre todos tenemos que colaborar y dar más información lo máximo posible. Yo creo que estamos en el sitio ideal, en el mundo donde tenemos que estar y la cuestión es informar a la gente para ver si quiere entrar a este nuevo mundo, por decirlo así. De eso se trata. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. A lo, Pablo.